Farmacia Grassi, la farmacia de todos, tiene todo lo que respecta a fragancias internacionales con las últimas novedades. Como verán, hoy quiero comentarle a todas las clientas glamorosas de Río Cuarto y la zona que se lleguen. Las invito a que se lleguen para que puedan percibir lo que son las nuevas fragancias importadas de la línea de Bulgari. Como por ejemplo, verán, tengo la última fragancia de Bulgari Coral, una fragancia exquisita, muy sensual, una fragancia que viene en un combo completo. Bulgari Roma trae la fragancia, miren lo que es este packaging, increíble. El Bulgari Roma que viene con la fragancia, una loción corporal para fijar el perfume y un jabón de cuerpo y manos. Este combo viene de regalo con una cartera de la línea de Bulgari, miren qué bonito, en un color nude. Y también la última fragancia de Bulgari o el Bulgari tradicional, viene también con el mismo combo de lo que es el Bulgari Roma, pero con un necesero, una cartera en color dorada. También viene con los mismos productos, esta es la fragancia, miren lo que es este packaging. Una fragancia muy sensual, muy rica. Otra de las novedades de Farmacia Gracia ha recibido las nuevas fragancias de Salvatore Ferragamo, Infior de Signorina y la última Eleganza. Dos fragancias exquisitas, se diferencian, una es mucho más sensual, una es mucho más dulce y sobre todo una persistencia única. También otra de las novedades que tiene Farmacia Gracia es que recibimos el nuevo perfume de 50 y 100 y 30 mililitros, Scandal de la línea Champagne-Gualtier, una fragancia mucho más juvenil, una fragancia mucho más sensual. Así que bueno, toda la gente de Río Cuarto y la zona no tienen escuza, tienen que llegarse a Farmacia Gracia para que sientan, puedan oler las diferentes fragancias que tenemos. Recordamos que recibimos todas las tarjetas y tenemos precios increíbles. Muchísimas gracias, los esperamos.